Los tres poderes del Estado rindieron homenaje al humanista, científico e impulsor académico Manuel Velasco Suárez, ex gobernador de Chiapas y abuelo del actual gobernador Manuel Velasco Cuello, en el marco de su 13 aniversario luctuoso en su ciudad natal San Cristóbal de las Casas. Por eso para nosotros quienes participamos en la Fundación Doctor Manuel Velasco Suárez siempre es motivo de mucha emoción estar aquí frente a su estatua, recordarlo, recordar a un hombre de valores y de principios aquí en otras ocasiones se ha dicho que si hiciéramos cuenta de los años y de las aportaciones que a la ciencia médica a la humanidad, a la paz, a la política, al servicio público, a todo eso que el doctor Velasco Suárez hizo en vida estaríamos hablando de un hombre que quizás habría vivido más de 300 años. El doctor fue un misionero pero esa voz que hoy levanta es la palabra compasión el ser humano se distingue por la capacidad de entender al prójimo en su dolor entonces la compasión es clave en la relación humana. A este homenaje asistieron el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello, la presidenta del sistema DIF Chiapas Leticia Cuello de Velasco, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado Rutilio Escandón Cadenas, así como el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Francisco Martínez Pedrero, diputados locales y miembros de la fundación.